hostia pues llega llega y de repente yo yo si quieres te lo cuento hice otro cuenta aquí luego te lo cuento hice eso ya como tú veas depende como de chismos sientas ahora chismosa siempre esa latitud entonces te cuento pues ha llegado a mi tienda sabes y le ha preguntado a cero y qué tal con la felicidad de esta que siempre lleva y cero de repente súper cortante le ha dicho bueno podría estar mejor también el otro el simón le ha hecho un poco la bronca en plan cuidado cuida de tu hija sabes y y de repente me suelta ayer ayer hablando con ella se conoce no está muy bien porque porque está entre tiene la cabeza creo que dijo textualmente espérate te puedo poner el vídeo y terminó antes en la cinquenta y seis cierto un segundito me escucho Creo que es aquí ¿Ahora quieres ayudar? Sí, aquí Hostia, ¿voy a escuchar antes eso? La 1-16, espérate, ¿qué pasó en el 1-16? La 56, ¿cierto? ¿Qué pasó en el 1-16? Ah, que batallas La rama del tótem, ¿estuviste? No, tío Esto por aquí Y esto por aquí No te preocupes Venga Joder, te haces Joder Y no invitas, cabrón Mientras no sean del mecánico Te podemos ver ¿Qué ha dicho que choque? Una rama ¿Echaste la rama? Sí, sí, sí O... Rarepe, ¿no? Rarechi, ¿no? Eeeh... Me sentaron mal Cuando estás de servicio, ya te pasó ¿Pero por qué? Eeeh... Ahora... ¿No? Te llevo, te llevo Dadme un segundito Sí Vale Ahora que se me tú Cabrón, la puerta ¡Peldone! Yo te veo así de servicio Aquí es que deje ¿Pero por qué? Te llevo el chico ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Así te hago ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú! ¡Tú, tú! Bien, bien Bueno, gente Tío, a ver si me termina el Blackout, tío Sí, porque parece que el detalle está allí, o no me jodan. Es que la manga, justo en la parte de la muñeca, tío, es un poquito complicada. Rarito. De la llena. No, no, no. Hay uno que es justo en la manga. Vale, estaban hablando de tal. Oigo, y me... 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 Creo que es aquí, justo. Creo que es justo en este momento cuando vuelvo. Tengo un montón de cosas por aquí porque había puesto esto. Menos más luego que tú solo has dicho. Y ahora es cuando entra este hombre. ¿Qué tal todo, chico? Buenas. Bueno, va a haber estado mejor. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Nada, nada. Nada. Nada, cosas mías. ¿Qué tal la niña? ¿Eh? Es por la niña. Vale, espérate. Me acabo de dar cuenta de que... Yo estoy un poco por encima. Como mucho, ¿no? Bueno, espérate. Yo justamente ahí llego. Es Nick. Es Nick. Míralo. ¿Qué tal? Ahora te lo sigo poniendo. Un segundito. Pero si te quiero así, no te preocupes. Vale. ¿Te sigo poniendo esto? Ayer me llamó Raya. ¿A qué? ¿Sobre qué? Porque está entre dos amores. Entre ti. Y entre Ángel. Si tú lo dices. Algo de eso me dijo ella. Bueno. Que me dijo. Cero es divertido y Anthony cariñoso. Luego puedes buscar en uno. Que tengas arduos cosas. Es que, vale. Ya sé por qué pensaba que estabas. Es que justamente en este momento pusiste un mensaje de voy a colapsar, ayuda. ¿Tú sabes? Sí. Que como tal, otra cosa no la puedo decir. A ver, obviamente. ¿Y si os preparo una cena romántica en el ten-hot? ¿Ahora quieres ayudar? No. ¿Y eso? ¿Por qué no? No sé, los... A mí me importa que sea feliz. La ciudad tiene oídos. Y uno se entera de cosas. ¿Por ejemplo? Como, por ejemplo, que no podría defenderla y mejor sería la otra persona. No, yo no he dicho que no pueda defenderla. ¿No? Al revés. O sea, lógicamente tú sí la puedes defender. Porque yo, porque encima... Estás en... Eso. Te lo voy a decir aquí. Aquí dentro no hay cámaras. O sea, están de circuito cerrado. Es para mí y ya está. Vale, vale, vale. La única que sí que tiene audio es la de... Ah! Vale. Pues el resumen es... Tú... El resumen es que... Acero le ha venido diciendo que anoche habló contigo. Bueno, te lo pongo de nuevo. Sí, total. Vale. Estoy ahí y me... Escucha. Estoy ahí y me... Escucha. Me viene el celular. ¿Qué? Ya lo dije. ¿Qué? Que no creo que... Te lo debes a este punto, ¿no? Sí, sí. Pero que... Escucha, te. De ahí me lo voy a sentir. ¡Ah! 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 Tengo un montón de cosas por aquí porque... Había puesto esto. No te puedo. Menos mal luego que tú solo has dicho. Vale. ¡Ay! ¿Qué tal todo, chicos? Buenas. Bueno, va a haber estado mejor. ¿Qué te pasa? Pues nada. Nada, nada. 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 Cosas mías. Esa es la niña. ¿Eh? Es por la niña. Eh. Ayer me llamó Raya. ¿Y sobre qué? Porque está entre dos amores. Entre ti. Y entre Ángel. ¿Si tú lo dices? ¿Qué? Ah, eso me dijo ella. Ah, eso me dijo ella. Bueno. Que mi hijo, pero es divertido y anzón y cariñoso. Y vos puedes buscar en uno que tengas ardujosos. Que no nos da los dos, ¿sabes? Sí. Que como tal, otra cosa no la podes ver. A ver, obviamente. ¿Y si os preparo una cena romántica en el penthouse? ¿Ahora quieres ayudar? Sí. ¿Y eso? ¿Por qué no? No sé, los... A mí me importa que sea feliz. La ciudad tiene oídos. Y uno se entera de cosas. ¿Por ejemplo? Como, por ejemplo, que no podría defenderla y mejor sería la otra persona. No, yo no he dicho que no pueda defenderla. ¿No? Al revés. O sea, lógicamente tú sí la puedes defender. Porque encima... Estás en... Eso. Te lo voy a decir aquí. Aquí dentro no hay cámaras. O sea, están de circuito cerrado. Es para mí y ya está. Vale, vale, vale. La única que sí que tiene audio es la de fuera y de... El audio de aquí afuera no se escucha. No, no lo captan. Exacto. Pues, o sea, tú como tal sí la podrías defender. Y por muchos frentes, además. Otra cosa no, pero... Tengo a media ciudad literalmente comiendo de mi mano. Y la otra hambre y necesidad en otros aspectos. Quien no pago, busca que le pague. Literalmente tengo... ¡Déjame flexear un poco! ¡Déjame flexear un poco! ¡Pipipipipipipipipipipipi! ¡Pipipipipipipipipi! Sí, sí, esa parte ya lo sé A mí me hizo gracia porque fue un poco O sea Es de... del rollo algo ¿Qué pasa? Eso es el divertido, ya lo sabía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, vale Entonces la parte de más cariñoso es ser un baboso Vale, vale, vale Que... que la parte que dijo de ser más cariñoso Por lo que me has dicho ahí es más bien ser un baboso Pero bueno Más que nada porque... Estamos en las mismas Te acabo de golpear Es como si vas por la calle y de repente conoces a un pavo y está como... Preciosura Cariño mío Eh... 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 Si te creo Si te creo Si... Si el... El personaje de Sam El personaje de Sam Cuando se junta con Zero Le da... Le da mal rollito Por eso se lo eché en cara Porque sabía que no iba a decir nada Y me iba a decir No, pero ¿Cómo voy a decir eso? Y quería que lo hiciese en directo, tío Quería que quedase el capitulazo Es... Es literalmente por lo único que... Que lo he hecho Ok ¡Suscríbete al canal!